Tengo tres hijos, no cuatro, dijo el papá del agresor. En Información de México, en Sonora, esta tarde se llevó a cabo un servicio religioso para despedir a tres de las víctimas del ataque contra la familia LeBarón. Se realizó en el rancho La Mora en presencia de familiares y amigos, quienes incluso acudieron desde Estados Unidos. Se prevé que más tarde se realice otra ceremonia para despedir a Ronita Miller y sus hijos, quienes también fueron asesinados ese mismo día. Al funeral asistió la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Se espera que varias de las víctimas sean sepultadas en Galeana, Chihuahua. Y justamente vamos hasta allá. Vamos con mi compañero Francisco Javier Carmona, quien tiene los últimos detalles sobre el caso LeBarón. Francisco Javier, te saludo. Estamos en La Mira. Muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Lalo? Muy buenas tardes. Pues sí, mira, nos encontramos aquí en el rancho La Mora. Ya se acerca las dos horas de este servicio religioso que se realiza por los funerales de la señora Donald Landford y sus dos hijos, quienes fueron asesinados en este ataque criminal, en esta brecha que comunica Francisco Villa, Chihuahua, con San Miguelito, Sonora. Y déjame decirte, Lalo, que se han dado cita aquí cientos de familiares de LeBarón, también vecinos, amigos. Estuvo la gobernadora, como bien dijiste hace un momento, Claudia Pavlovich, quien aseguró de que será justicia, que al menos ese es el compromiso del gobierno del estado de Sonora. También, pues, los servicios funerarios, después de que termine esto aquí, se va a sepultar a Donald y sus hijos en un cementerio muy cerca de este rancho. Sin embargo, en un par de horas más se va a realizar también el servicio religioso para honrar a la señora Arbonira LeBarón y sus cuatro hijos, quienes murieron calcinados en este ataque armado del pasado lunes. Ellos nada más van a ser, con este servicio religioso se va a realizar aquí, pero van a ser sepultados en Chihuahua, en Galeana, a partir de mañana. De acuerdo a lo que nos informa la familia LeBarón, también la señora Cristina también será sepultada allá en Galeana, Chihuahua. Por lo pronto, Lalo, esto se ha prolongado un poco el servicio religioso, están hablando los familiares, están dando mensajes de condolencias y sobre todo, bueno, pues, que se ven los rostros tristes, también de coraje de muchos de los familiares LeBarón. Estuvimos platicando con uno de ellos y nos decía de que van a continuar usando ese camino donde fueron asesinados sus nueve familiares, Lalo. Muy bien, Paco, muchísimas gracias, estamos pendientes, por supuesto, y muy atentos a tu información. Muchísimas gracias. Francisco Javier Carmona, enviado especial al lugar de la masacre y al lugar en donde se está llevando a cabo este servicio religioso. Gracias.